Solo en la montaña y mirando la ciudad, me siento muy triste, lastimado de verdad, mis lágrimas rodando como lluvia torrencial, cada vez que vengo siempre de llorar, fuimos tan felices, muy enamorados, fue una gran montaña de amor. Noche tras noche triste me han de ver, llorando mi pena hasta el amanecer, pidiendo estés solita y aquí vengas tú también, y tan solo pudiera imaginar que estás conmigo, tratando de encontrarte en el lugar que amo en nuestra gran montaña de amor. Montaña de amor, gran montaña de amor, pena has de sentir, fue una gran montaña de amor, pero hoy tu nombre cambió. Bajo la montaña hay medio millón de gente, y hay un templo con su alto campanario, dentro del templo hay un altar lleno de flores, campanas de boda que debe haber sido nuestra, por eso estoy tan triste, soñando desde aquí, en nuestra gran montaña de amor. Montaña de amor, gran montaña de amor, pena has de sentir, fue una gran montaña de amor, pero hoy tu nombre cambió. Bajo la montaña hay medio millón de gente, y hay un templo con su alto campanario, dentro del templo hay un altar lleno de flores, campanas de boda que debió haber sido nuestra, por eso estoy tan triste, soñando desde aquí, en nuestra gran montaña de amor. Nuestra montaña de amor, nuestra montaña de amor.